En el Paraninfo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA fue inaugurado el Encuentro Nacional de Universidades, Retos y Desafíos del Sistema Judicial, con la participación de todas las carreras y facultades de derecho del Sistema Universitario, autoridades del Tribunal de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Que de este encuentro tenemos que hacer un gran esfuerzo, ratificar nuestro compromiso, construir un lineamiento de propuestas de transformación de nuestro sistema de justicia. El objetivo fundamental de este encuentro es el de generar un espacio de reflexión y debate que culmine en la elaboración de una propuesta integral de reforma del Sistema Judicial, a fin de identificar problemas en la justicia boliviana. La reforma judicial no se trata de cambiar leyes solamente o de políticas, sino de cambiar vidas. Se trata de eliminar a cada persona, sin importar su origen, género, razo o situación económica, la oportunidad de acceder a un sistema de justicia que esté a la altura de sus expectativas y necesidades. No podemos permitir que la desigualdad y la injusticia persistan en nuestros tribunales. No podemos permitir que las personas pierdan la fe en nuestro sistema de justicia. Debemos restaurar la confianza del público en que sus problemas serán resueltos de manera justa y eficiente. Sigamos adelante con fuerza y determinación. Juntos, unidos, haremos historia. Propondremos una reforma de la justicia en este país más justa, más equilibrada, más transparente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!